Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disfrutando mucho de esta temporada, contenta porque bueno, casi termine. Un ciclo nuevo que hemos creado para su aventura, así que bueno. Gracias a vos por venir y eso quiero decirlo. Gracias. No, Ángel, ¿y cómo vienes siendo los espacios de la vida? Bien, bien, bien. Viene naciendo muy presente. No sabíamos que iba a ser tan libre. Teníamos miedo al principio con todas estas cosas que pasan. Realmente te generan una estructura mala. Pero al final termina siendo algo muy lindo que bueno, estamos en el mundo. Y vamos a hacer la gira, vamos a tener planeado la gira. Tenemos planeado hacer gira por diferentes lugares de Argentina. Nos vamos a ir también a Francia, a Holanda, a Estados Unidos. Así que bueno, estamos con bastante apoyo. Esperamos que todo se dé para bien. Muchísimas gracias, Ángel. Amén. Amén.